Eh, a ver, lo que puedo decir es que no fue un episodio de violencia para nada, para ninguno de la familia, para relatar un poco, no fue ni mucho menos, fue una, no sé, como, no sé si una revelación, pero fue algo, algo raro para mí, algo que me dejó medio en shock, pero no, no, para nada no fue un episodio de violencia, quiero que ya lo sepan todos. ¿Puede ser, Chino, perdón, perdón, no, eh, ¿puede ser que tenga que ver con algún tipo de adicción? No, 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 yo como yo dije, fue algo raro que viví con mi familia, algo totalmente, totalmente loco para mí, o sea, loco me refiero a loco para mí, para mi persona, después capaz que para mi familia no fue loco, fue algo totalmente, eh, Chino, ¿puede ser que te hayas enterado de algo en particular que te haya shockeado? Porque decís que no fue un hecho en particular, ¿puede ser que te hayas enterado de algo que te haya lastimado a vos o a tu familia? Eh, enterado, no, enterado no fue, fue algo, a ver, fue un episodio que viví yo, directamente, o sea, yo estaba, yo estaba en ese momento, quiero decir algo. Pero vos lo viste a Fede en otro, en otro momento con alguien o con vos fue así, Fede, ¿qué te sorprendió? Mirá, no te, no te puedo entrar en detalle, lo único que yo te digo es que yo lo viví, eso, yo lo viví con, 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 con mi familia, pero la realidad es que no, que no quiero entrar en detalle porque ya como te dije, sería poner en peligro... Entiendo, Chino, te, te pregunto, esto, ¿por qué no salió a la luz antes, no? Porque digo, hubo mucha, ahora estamos hablando de una cosa que pasó hace tres años más o menos, eh, en su momento todo lo que se pudo contar, digamos, contra Fede, toda tu familia lo ha hecho, porque en ese momento estaban en plena guerra, eh, ¿por qué es algo, por qué esto lo habrían guardado durante tanto tiempo y por qué no se habría en ese momento filtrado? Fue, si no, yo fui uno, ya como te dije, uno de los que, de los que, de los que participó, de lo que yo te estoy hablando, y varios familiares más, eh, que no quiero nombrar, justamente, porque un buen amigo mío me dijo que no lo haga, eh, y que realmente no, no me, no suman nada y sería más para, 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 para Quidombo, Igual, déjame decirte, Chino, que todo esto, como te decía Tommy recién, ¿no es cierto?, también, eh, o sea, va a generar, porque por ahí la especulación a veces es peor que la realidad, ¿no? Eh, estamos como desorientados, no sé si... Sí, no, puedo, yo tengo, para mí, tengo una, no sé, ato dos cabos. Sí. Eh, hace dos semanas tu madre dice que entre Fede y Flore la B había una cuestión de cama, que había piel, que había una química distinta, que algo pasaba. Lo que vos estás insinuando, ¿tiene algo que ver con eso? No, no puedo decir nada de eso, yo la verdad que lo, no, no, de eso no, tampoco puedo decir nada, eh, ya como te dije, yo lo que supe y lo que sabré, eh, o sea, yo no, no, no salí a decir nada y salí a decirlo, o sea, salí a decirlo primero fue un momento de calentura que yo tuve. ¿Pero es por ese lado, Chino? ¿Eso que vos viste, que vos sabés, que vos estabas en ese lugar? No, no, a ver, yo lo que quiero decir es que fue un momento de calentura de lo que yo dije, que fue un momento que se me fue la olla, pero yo lo que yo sé realmente destruiría algo que viene siendo las dos familias, vamos a decir la verdad. Pero, las dos familias, ¿tiene que ver con algo paranormal? ¿Alguna situación rara? No, 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 no fue nada, no, no fue nada, a ver, esotérico, algo esotérico. Nada de violencia, nada de, nada de, sacado del contexto, fue algo que a mí me dejó sorprendido. Por eso, o sea, algo que hizo Fede, que vos no lo esperabas, que si, ah, a ver, Martín, perdón, pasemos en limpio. Claro, a ver, lo que dice básicamente es que, entonces, que es un episodio que vivió él y toda su familia con Fede. Exacto. No necesariamente en carne, pero no me queda claro si fue... O sea, que no se lo contaron que aparentemente vos, Chino, fuiste testigo. Fue testigo él, claro. O que lo vivió, dijo, dijo que él vivió. Chino, ¿te puedo preguntar? Esperá, esperá. Sí, sí, yo estuve ahí, que yo estuve ahí, estuve ahí. O sea, fuiste testigo presencial, estuviste ahí en el lugar de los hechos. ¿Y es algo que te afectó a vos o que te afecta más a tu familia o a tu hermana en este caso? Y realmente sí, le afectó a mi familia, pero es que en realidad, te voy a estar sincero, le afectó a mi familia en general. Barbie no estaba en ese momento, vos presenciaste esto y se lo comunicaste. Pero esperame un minutito, quería que redondez lo que decías. Claro, claro, claro. Creo que no, fue algo que yo dije que iba a ser confidencial y hasta el día de hoy lo hago confidencial. ¿Tiene que ver con la sexualidad? No te puedo entrar, a ver, es algo totalmente... Es como que no, no, es fuera de contexto, no tiene nada que ver con ni la sexualidad, ni la violencia, ni nada. O sea, es algo que pasó, es un episodio que pasé yo y pasó varios miembros de mi familia, no tengo nada más. Espera, pero Chino, Chino insisto, pero estamos absolutamente... Primero estamos azorados escuchándote, pero estamos muy perdidos, muy perdidos. Tu testimonio puede ser revelador. Primero porque es la primera vez que hablas. Y segundo porque estás con ganas, estás a un paso de describir una situación, insisto, que habría marcado un antes y un después. Escuchame. Sí, Chino. Es que tengo el nudo en la garganta. Es que... Es que Chino, esperá, porque... Perdóname, 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 disculpad que te interrumpa yo. Yo podría ser tu hermano mayor y Noe también. ¿Por qué esa necesidad de quedarte con algo adentro? Claro. ¿Por qué el nudo en la garganta? Claro. Si en este caso están acometiendo contra tu mamá y contra tu hermana, que son las dos mujeres que más amás y atesoras en el mundo. Totalmente. ¿Por qué quedarte con la necesidad de contar algo si vos realmente tenés ganas de decirlo? ¿Por qué? Porque realmente yo, como te dije, destruiría mi familia y ya me lo dijeron varias veces en el transcurso de hoy, de que salió hace dos o tres horas lo de las notas, el audio que yo dije. Y porque realmente sería algo que destruiría a mi familia en sí y destaparía un... Una olla. Una, claro, algo nuevo que no sé cuándo terminaría. A ver, insisto con mi postura. Respetamos que no quieras hablar. Intentá aunque sea direccionarnos, orientarnos. Y que nosotros, tal vez los periodistas, a raíz de laburo de campo, trabajo de campo y investigación, podamos llegar al episodio si es que se da. Pero orientanos un poquito. Llevanos más o menos hacia el episodio, sin contarlo. Pero realmente acá te digo, estamos todos, nos miramos estupefactos. No tenemos nada. Y además, Tommy, también hay que decirlo. El chino está angustiado. Está muy angustiado. Te nota en la voz, chino. O sea, nosotros que te conocemos sabemos que evidentemente no es algo que te pone bien. Es algo que te incomoda, que lo tenés adentro, que querés contar, que ya de hecho por algo amagaste con contarlo. A veces uno pasa, son años de terapia, pero a veces pasa que cuando uno tiene ganas de sacarse algo de adentro, trata de hacerlo de la mejor manera posible. Y tal vez a lo mejor insinuando que tiene algo para contar, es una manera también de liberarlo. Por supuesto que sí. Por eso también estamos así como un poco sorprendidos, ¿no? Por todo esto que estás diciendo, por todo lo que te está pasando. Nunca se te escuchó hablar, chino. La verdad que no, siempre te mantuviste. En algún momento hiciste un comentario, te acordás en la foto, lo recordamos recién al comienzo del programa, cuando estaban Fede y Laurita de vacaciones en Las Vegas, y vos le pusiste un mensaje como que lo querías mucho y que se lo veía bien. Fue algo en el medio que cambió mi manera de ver las cosas. Nada más. A ver, espera. Quiero decir eso. Chino, vos pensabas que Fede era de una manera. ¿Sí? Claro. Bueno, ok. Con el devenir de este episodio, vos cambiaste diametralmente, sustancialmente, el concepto que tenías de Fede. ¿Quién es para vos, post-suceso, Federico Bal? ¿Quién es? Ahora, en realidad, ¿quién es para mí? Sí. La verdad que es una persona que hizo mucho daño a mi hermana y a mi familia. O sea, eso es lo que yo ahora estoy pensando de él. A mí nunca me hizo ningún daño, pero sí a los que me rodean. A ver, yo como lo voy a aclarar ahora para así que a todo blanco. La realidad es que a mí nunca me hizo nada de él, jamás. Y nunca viví ningún episodio violento con él. Eso le tengo que dar a la derecha. Puede ser que así entonces, perdón, ¿no? Sí, perdón. Te escuchamos, Chino. Ah, no, no, sí, sí. En eso le doy a la derecha porque conmigo siempre se comportó bien. Después lo que haya pasado en el transcurso del tiempo, la verdad que no es cosa mía, pero sí que es cosa de mi familia. Yo con mi familia voy a estar siempre. ¿Y puede ser algo que él haya hecho tal vez sin querer o sin querer afectarlos a ustedes directamente? Digo, no sé, tal vez a lo mejor es la consecuencia de un acto de Fede que no tuvo tal vez la intención de lastimar a nadie. ¿O vos pensás que fue algo directamente contra ustedes? Mirá, la verdad que eso es una pregunta bastante difícil de responder. Más allá de todo, como te dije, está en el medio de ese episodio que viví yo y mi familia que fue algo muy confuso para mí. ¿Estaba Barbie en ese episodio? No, ya dije que no. No estaba Barbie. O sea, en ese episodio que vos hablás, ese episodio que decís que existió con Fede Bal, ¿estabas Fede? ¿Estabas vos? ¿Estaba Nazarena, tu mamá? Sí. ¿Y quién más estaba? Ah, no, 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 que si está mi mamá, ¿dijiste? Sí. Ah, no, 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 no estaba, no estaba, no estaba. ¿Quiénes estaban? ¿Quiénes estaban, Chino? No, yo tampoco lo puedo decir. ¿Y se sabe dónde fue? Y ahí, es como que yo, si digo dónde fue, te la estaría regalando totalmente. Y desaparegué ahí, sí, todo. Porque fue, ese es un lugar clave que tiene que ver mucho con mi familia. Y la verdad que no, si te cuento dónde fue, es como que contarte todo, todo. Pero es una casa, es el teatro, ¿qué es? Para saber un poco más. No, no puedo decir dónde fue, porque ya te digo que sacarían directamente todo el problema. Chino, pero había más personas, no importa que no podés decir quiénes, pero estabas vos, Fede, y más personas, ustedes dos solos. Había más personas. Chino. O sea, había más testigos de este episodio. Todos familiares míos, todos familiares míos. Chino. No quiero meter a ningún familiar. Chino, ¿hace cuánto fue esto? Claro, bueno, él dice que fue ahí. Sí, ¿no es cierto? Cuando ni bien había pasado. A veces hace un año, un año, ponele. Fabián Rodríguez ya estaba fallecido. Un año y pico fue, me parece. Yo no te puedo calcular bien ahora. Chino, Fabián Rodríguez estaba fallecido. Creo que sí, sí. ¿Crees que sí? ¿Estaba tu padre, Daniel Agostini? No, 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 para nada. Ale Pucheta estaba. No, 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 yo no quiero decir quién estaba. Está bien, pero vos recién lo que decís, Chino, decís que es un lugar donde había muchos miembros de tu familia. Había muchos miembros. Muchos miembros de tu familia. O sea, no estaba Barbie, estabas vos, estaba Fedeval. Ahí pasa un episodio confuso que hace que vos tengas acá. Sí, hasta ahí te puedo dar, porque si yo, yo no puedo empezar a nombrar a mis otros familiares, porque... No, está bien, está bien. El tema es, el hecho es este. El lugar, mirá, yo lo tengo para decirte que el lugar donde fue ocurrido los hechos es un lugar clave, que yo tampoco lo puedo decir, porque destaparía todo, abriría un nuevo agujero, que la verdad que no sé cuándo se terminaría esto, porque implica ya, como te dije, a miembros de mi familia. Chino, lo que no entiendo es, vos estás contando que tu familia lo sabe ya. Sí, sí, todos. O sea, tus cercanos lo saben todos. Es un secreto familiar. Está bien, y no lo querés contar porque tenés miedo de corromper a las dos familias. Pero una ya lo sabe, que es la tuya. Sí. Hasta ahí estamos bien. La mía lo sabe perfectamente. Todos, hasta, bueno, obviamente Barbie, todos saben todo. Todos lo saben, todos lo saben. Ok. Fede lo saben todos. O sea, y vos no lo querés contar por respeto a Fede y a su familia, entonces. Porque toda tu gente ya lo sabe, no será noticia o algo nuevo. No, no es nada nuevo. O sea, es algo que pasó, pero no tengo ganas de contarlo ahora. Primero porque me llamó, me llamó mi familia pidiéndome, por favor, que no lo haga. No, Sarina no quiere que lo cuentes, ¿está de acuerdo? A ver, es una, aparte, que es también lo importante, me quedo en él, lo otro, nada que eso, porque vas a destruir a tu familia realmente, porque eso es lo otro. Pero para tanto, Chino, destruir una familia. Pero fíjate que para tanto que Nazarena, con lo incontinente verbalmente que es, no lo haya dicho nunca. Claro. Y sobre todo si es algo tan fuerte. O sea, la verdad que, te digo, Chino, te estamos escuchando con mucha atención. Te quiero preguntar si esto pasó en un lugar público o en un lugar cerrado para ver si hubo otros testigos ajenos a la familia. Porque, bueno, te imaginás que esto se va a terminar sabiendo, Chino, a pesar de que vos ahora no quieras dar demasiados detalles, no va a faltar mucho. Vos abriste mucho la expectativa, ¿no es cierto? Estás hablando de un episodio que puede cambiarlo todo. Hola, hola, hola. Sí, ¿me escuchás ahí? Chino. Sí, 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 te ponía la señal. No, bueno, lo que te decía es que primero te preguntaba si era en un lugar público o en un lugar privado, digo, para ver si había otros testigos que no sean tu familia. Mirá, no, no había otros testigos. No había otros testigos, o sea, solamente lo vio tu familia. Y también te pregunto si había alguien por parte de Fede, si Fede estaba solo o estaba acompañado por alguna persona de su entorno. Eso tampoco lo puedo decir, está como te dije. ¿Estaba Carmen Barbieri en ese momento? No, tampoco lo puedo decir, ya como dije, yo no... Es algo que no puedo, o sea, me río nerviosamente porque es algo que no corresponde, porque expondría a mi familia más todavía y sería un escándalo que no terminaría. ¿Tu familia hizo algo en ese momento? ¿O por qué la expondrías? Porque digo, si es una cosa que hizo Fede y que es un episodio que tuvo que ver con... O sea, que fue, digamos, Fede, el epicentro del conflicto. Pero si vos decís que estás exponiendo a tu familia, significa que tu familia también hizo algo en ese episodio. Mi familia no hizo nada. O sea, a ver, yo lo que digo fue algo que me dejó choqueado, confundido y una mezcla de emociones rara. Chino, si en algún momento se llegara a filtrar este episodio al cual te estás refiriendo, que por ahora, por pedido... La única manera de que se filtre el episodio de lo que pasó sería por medio de alguno de los familiares que estuvieron implicados. Perfecto. Bueno, supongamos que se da a conocer públicamente la noticia. Sí, ya hay muchas hipótesis, te digo. Que vos no lo estás queriendo contar por, como nos relatás, pedido explícito de tu familia. Y es entendible y es respetable y habla muy bien de vos y lo que querés a tu gente. ¿Cómo quedaría parado, en caso de que esto tomara cierta visibilidad o notoriedad pública, cómo quedaría...? No se explotan los teléfonos, quiero avisar. Hay miles de teorías. ¿Cómo quedaría parado mediáticamente Fedeval, insisto, si esta noticia se diera a conocer? A ver, un segundo. Sí, sí, ojalá. No, mirá, la verdad que no sé cómo se lo tomaría la gente realmente. ¿Por qué? Porque es loco. O sea, como te dije, fue shockeante para mí. Chino, Fede estaba con la grita. Fue shockeante, perdón. ¿Por qué shockeante, Chino? No, confuso. Eso, shockeante y confuso para mí es así lo mismo. Me confundió. Como que me dejó boca abierta. ¿Pero te confundió con la percepción que vos tenías de Fede? Me confundió con todo. Tenía un revuelto de cosas. ¿Se sobrepasó con vos? ¿Chino? ¿Se sobrepasó con vos? ¿Qué? ¿Él? Sí. En este episodio. Ah, no, él no. Nunca se pasó conmigo. Jamás. Chino, ¿hace cuánto? No, como te dije. Nunca, él nunca me tocó ni me hizo nada. Absolutamente nada. Ok. Así que eso, por eso yo dije que le puedo llegar a dar la derecha en esa. Porque nunca a mí, a mí, conmigo se portó siempre bien. Ahora, vos recién decías, Chino, que a partir de ahí se te habían despertado un montón de emociones. Muchas. Con respecto a Fede. Te pregunto, ¿qué emociones se te despertaron? ¿Te angustió? ¿Te sentiste triste después de eso? ¿Te sentiste desilusionado? ¿Te sentiste defraudado? La confusión, el no saber qué hacer en ese momento, el no saber qué decir, fue algo como que te quedas en blanco, ¿me entendés? Qué insólito. Algo que fue, es raro. Por eso yo digo siempre que va cerrado, es raro. Chino, ¿hace cuánto que no lo ves a Fede Ball? Si hoy te lo cruzás o en su momento hablaste de este tema con él, ¿él te dijo algo, te dio una explicación al respecto? La verdad que no me crucé más con él, pero lo que pasó no me lo olvido, obvio. Si hoy te lo cruzás, ¿lo saludás y te lo cruzás por la calle? Yo la verdad que no sé si saludarlo, pero yo tampoco, no sé, yo nunca reaccionaría mal frente a una persona. Igual, a ver, se metió con mi familia y se metió con mi gente, que no va eso tampoco. Carmen está al tanto, perdón Chino, Carmen está al tanto, ya te lo preguntamos, pero quiero saber bien, a ver, del entorno de Fede, ¿quién puede llegar a estar al tanto de esto? La verdad que yo lo único que sé es que mi familia lo sabe. Y vos pensás que es algo que Carmen debería saberlo, o que, no sé, que Fede se lo pueda haber contado, que los abogados de Fede lo pueden saber. Yo la verdad que realmente es algo que no te sé decir bien si lo saben o no lo saben, porque yo del otro lado no estoy, yo no me hablo con nadie de esa familia. Como para decirle, hey, muy bien, que una buena, bueno, chif, ¿sabés esto? No, no le... ¿Y a Barbie quién se lo contó? A Barbie se lo conté yo mismo. ¿Y cómo se lo contaste? ¿Cuál fue la reacción? Sí, bueno, y mi hermana estuvo mal, o sea, se sintió muy mal, malísimamente mal se sintió. El hecho de que Barbie, verdaderamente, no puede hablar del tema, el hecho de que Barbie quiebre en llanto... Pero mi hermano no tiene nada que ver absolutamente con lo que pasó. No. O sea... ¿Qué fue con vos puntualmente? Yo se lo conté porque fue algo que yo viví. Claro. Pero obviamente que la puso mal. Claro. Tiene que ver... A ver, hay una cuestión... Perdón que lo pregunte así, no es nada de malo. ¿Hay una cuestión homosexual? ¿Hay un engaño? ¿Hay un... Vos me demostrás ser de una manera y tal vez sos de otra o te vinculás amorosamente con personas de tu mismo sexo? ¿Hay algo de eso? ¿Es un sí o un no? ¿Hay algo de eso? Sí, un segundo, un segundo. La verdad que... Nada, es impactante, ¿no? En el bache aprovecho para una información simplemente que hoy... Ahí volvió Chino. Perdón, dale. Chino. Chinito. No, no. Escuchame. Apelamos a un sí... ¿Apelamos a un sí o a un no? No habría nada de malo. Pero hay una cuestión... No, por eso te lo pregunto. No, por eso te lo pregunto. ¿Hay una cuestión homosexual? ¿Hay alguna persona que... ¿Te haya demostrado que se vinculaba con personas de su mismo sexo cuando tal vez públicamente vendía lo contrario? ¿Hay algo de eso? Yo la verdad que... A ver... No habría nada de malo, ¿no? No, pero... No, yo no me meto con la sexualidad de nadie primero. ¿Pero tiene que ver con eso el episodio? Yo la verdad que no... Es que no puedo decir de qué se trató. A ver... Porque expondría a todos y es como que no va. Pero la verdad que no, no tiene nada que ver con eso. Bueno, a ver, hay muchas teorías que vienen en torno a eso por lo que nos está llegando información y demás. Un montón. No sé a vos, Martín, pero por lo menos a mí me están diciendo eso. No sé, Chino, si vos avalás esto o no. Lo que estamos recibiendo, perdón, Nay, es nada. Es toda información que tiene que ver con eso, con que pudo haber habido un acercamiento entre Fede y vos, o de Fede hacia vos. ¿Acercamiento? ¿De qué tipo de acercamiento? ¿Qué se te insinuó, Chino? Sentimental, sí. ¿Es eso? ¿Que te tiró onda en castellano? No, no, para nada, no, no, eso no. No es por ahí, o sea, descartamos todo ese lado, digamos. No, 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 a ver, primero yo no, 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 no pasa nada. No puedo hablar de qué fue particularmente, ¿me entendés? Primero porque yo no me quiero meter con la sexualidad de él ni mucho menos. Pero. A eso voy. ¿Se le insinuó a alguien? Igual, da la sensación, perdón, perdón, que si fuese netamente un tema sexual, es irrelevante. Totalmente. A mí me da la idea que está hablando de un episodio que va más allá, que trasciende la sexualidad que elija Balvin, Nazarena, Fede, Chino, es irrelevante la sexualidad. No, 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 igual, escúchame, acá yo quiero decir algo de, no importa ese tema porque la verdad que yo no juzgo a nadie. No. No, no. ¿Sabés qué pasa, Chino? Elige lo que tiene ganas de hacer y de qué vivir y de qué hacer con su cuerpo. O sea, no me parece algo malo a eso. ¿Fue algo delictivo? No, no, para nada. No, no fue algo delictivo. Pero, no, a ver, está bien, Chino, nosotros, a ver, te estamos escuchando, lo que pasa que también vos tenés que ser consciente que es muchísima la intriga y el manto, ¿no es cierto?, de desconcierto que estás poniendo en todo esto. Y que esto no va a terminar acá, ¿entendés? Es que, obviamente, es que es algo que tiene, es una bomba que es algo que no, es demasiado, pero la realidad que yo, yo por mi familia, no sé, haría lo que sea y no contaría absolutamente nada. No ni hablar y es sumamente respetable y está perfecto si no lo querés hacer. Lo que pasa es que ya lo hiciste, en cierto modo, porque ya despertaste también un montón de teorías, ¿no es cierto?, la gente se empieza a imaginar. Entonces, también, ¿no es cierto?, queda raro porque estamos hablando de Fede sin ninguna acusación exacta. No, mirá, mirá, lo que yo tengo para decir, también para ti, tampoco no se dice nada raro de que yo dije, no fue ni violencia, ni delictivo, ni nada raro. Bueno, eso está buenísimo aclararlo. Entonces, a ver, no tuvo que ver con ningún episodio de violencia de Fede, no fue ningún episodio en el que se haya cometido un delito. Para nada. No fue, a ver, recién nos decías vos, no fue tampoco una relación amorosa o algo que haya tenido que ver con eso, tampoco. No, para nada. No, no, que yo, que yo te pueda contarnos. Bien. Chico, interrumpo un segundo porque a todo esto, hoy en Mar del Plata hay un desfile, Carmen finalmente no va a ir, va a evitar cruzarse con Nazarena Vélez. Es un desfile en un parador, así que confirmado, Carmen hoy no va al desfile, quiere evitarse cualquier tipo de cruce con Nazarena. Esto es de ahora, ¿eh? Está confirmado, lo confirmó recién Ángel de Brito. Está, a ver, yo quiero decir una cosa, está mirando Carmen el programa, está ofendida, uno entiende a Carmen y a Nazarena porque son las madres y son dos leonas. Lo que solamente le contestamos a Carmen es que nuestro trabajo es preguntar, tenemos una persona al aire. ¿Qué dice Carmen, Tommy? No, básicamente que no le gustan las preguntas que hacemos, que son preguntas que ella considera que estamos insinuando o incitando. Lo que pasa es que también... Ah, es chino, pero bueno, es nuestro trabajo preguntar y entender, porque insisto, si nosotros no preguntamos... Es que no se entiende, Tommy, eh, perdón. Ese es el tema, si nosotros no preguntamos, realmente va a empezar a especular la televisión argentina entera. Exacto. Entonces, ¿qué mejor que...? Nuestro trabajo es preguntar. Con respeto, le aclaro a Carmen que la amamos. Sí. Con respeto a educación, Carmen, nosotros preguntamos todo. Total. Y por supuesto que tiene derecho a la réplica, Carmen, si quiere salir por teléfono puede hablar, contarnos su versión, siempre la escuchamos, la cobijamos, la respetamos mucho, verdaderamente. Pero en este caso, está el chino, tiene ganas de contar algo que supuestamente para él y su familia es gravísimo y estamos intentando desentrañar el panorama, ni más ni menos que eso, porque es nuestro laburo. Sí, sí, sí. Perdón, la idea. Quería preguntarle si se sobrepasó con algún familiar de él y si en este momento Fedevale estaba con Laurita. No, no se sobrepasó con nadie. No. ¿Fue en Buenos Aires este episodio, chino? No te puedo decir en dónde fue yo, como te dije, porque... Pero sí, sí, fue en Buenos Aires. Ok. ¿Esto afecta a la salud de Fede? ¿Tiene que ver con algún brote, una situación emocional de él? No, eso no te lo puedo decir. Bueno, la verdad, estamos todos, ¿no es cierto?, prestándote atención, chino, escuchándote. Yo te vuelvo a decir esto porque la verdad que, así como lo dice Carmen, ¿no es cierto?, también, o sea, no se entiende. Nosotros estamos preguntando porque vos te imaginarás, conoces la televisión, sos hijo de Nazarena. Esperá, pon una pregunta más, perdón. Sí, sí, sí. Eh, chino, ¿puede que en el medio haya un tema de dinero? La verdad que no, así que, no, para nada. Para nada. Yo quiero descartar cualquier teoría que fuera sacada de contexto. No fue nada violento ni nada raro. Perfecto, está bueno que lo aclares. O sea, no, ¿sabés por qué? Porque yo tampoco soy una mala persona y tampoco quiero, quiero, como, meter algo más adentro cuando no lo hay. No, lógico. Y además le tenés aprecio vos a Fede. Bueno, ahora, después de esto, no lo sé, pero en su momento se lo has demostrado. Es que yo no quiero tener ningún problema con nadie, realmente, pero ya como te dije, fue algo que me dejó confundido y medio, no sé, raro. Fue algún episodio raro. ¿Y por qué, chino, te sale hoy mandarle ese mensaje a Tommy, decirle que tenés algo para contar? ¿Por qué te sale eso, no? Porque uno también se pone a pensar, y evidentemente, si vos no querés que algo se sepa, ni siquiera das un indicio. Claro, evidentemente, vos tenés la necesidad de que se sepa. Es algo que tengo oculto adentro y que fue en un momento, un brote que yo tuve, que fue como decir, bueno, vamos a decirlo ya, ¿verdad? Ya está. ¿Necesitaste contención psicológica cuando sucedió esto? La verdad es que tampoco te lo puedo decir. Chino, ¿sabés que en Twitter, leo acá el Twitter de Siempre Show, güey, leí por lo menos así rápido, como 30, 40, comentarios, hay mucha gente que no te cree lo que contás. Así nomás. Que estás inventando una situación, que estás contando algo que es falso. Lo que dice la gente en Twitter únicamente, ¿eh? Ah. Mucha gente opinando de eso. Que es todo mentira lo que estás contando. No, también quisiera pensar, ya la verdad que yo sé lo que viví con mi familia, así que... Está bien, que piense cada uno lo que tenga que escuchar, güey. Qué bárbaro. Es libre opinión. Está... Dime. No, perdón, te interrumpí, Chino. Te interrumpí. No, no, es libre opinión, que cada uno lo que tenga que pensar. A mí... Yo sé lo que viví, yo sé perfectamente lo que pasó, así que no me tienen que... Porque él no cuestionó a nadie, porque es lo que sé yo y mi familia. No pido pruebas, perdón, nadie. No pido ninguna prueba, Chino, ¿eh? Bueno, no soy abogado, no soy ningún juez, nada. Pero te pregunto, en caso de que pase algo, ¿hay alguna forma de comprobar esto que pasó? Esta situación, alguna foto, algún audio, algo. Quiero aclarar algo. Sí. Es que tengo audios. Ok, o sea... ¿Tenés audios de esto? Es que a mí, la verdad, es que no me estaría importando lo que diga la gente. ¿Sabés por qué? Porque realmente es algo que yo sé y que yo hasta me podría... Me pueden tildar de mentiroso o de que quieran, pero yo lo hago para cuidar a mi familia. No, está bien, está claro. Ahora, Chino, a ver, sí, sí, me queda claro. Entonces, vos tenés pruebas, digo, en el caso de que esto salga a la luz... Audios. Vos tenés audios que documentan ese episodio confuso que pasó con Fede Bal en un lugar en Buenos Aires, le repetimos a la gente. El chino está hablando de algo que pasó con Fede, un episodio muy confuso, que según, por palabras de chino, es una bomba. Es el simple hecho de que tengo audios, a ver, de mis familiares diciendo que no lo diga. Es tan simple como eso. No, pero, perá, perá, perá. Ya bien, o sea, ahora tenés esos audios, pero del episodio... Claro, son audios que comprueban este episodio confedival o audios de tu familia que dicen, Chino, no lo cuentes, por favor, porque pasa de estilo otro. Son dos cosas distintas. No, 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 es que realmente yo tengo, a ver, yo tengo esos audios y tengo charlas con MD que la verdad que yo tampoco tengo la necesidad de ponerla, porque yo puedo quedar como un mentiroso. No, está bien, Chino, pero la pregunta es la siguiente. Digo, el día de mañana, ponele que se cuenta esto y te dicen, bueno, ¿tenés alguna prueba para ver si esto que estás contando vos es cierto? ¿Vos tenés algo? Mirá, realmente fue, lo único que tengo son la gente de mi familia que estuvo implicada ahí, que estuvo implicada en esos hechos y yo también que no lo diga a la gente que se lo conté, básicamente. ¿Tu papá estaba? ¿Tu papá estaba en ese momento? Yo no voy a decir quién estaba. Ya como lo... Está bien, Chino, te pregunto otra cosa. O sea, porque a mí hay algo que me llama mucho la atención y es que Nazarena no haya salido a contar esto antes. ¿Por qué Nazarena no habló de esto antes? Claro. ¿Hasta qué punto los afecta a ustedes? Eso es lo que no entiendo, ¿no? De por qué ella, con la cantidad de cosas que ha dicho de Fede, teniendo un as bajo la manga, ¿no? Con algo con que atacarlos y verdaderamente fue así, ¿por qué no salió a hablar? Porque compromete a mi familia. Compromete también a tu familia. Entonces, a ver, lo que entendemos hasta ahora es que es un episodio donde hubo un ida y vuelta. O sea, no fue un episodio de algo que hizo Fede Bal puntualmente solo, sino que algo que tu familia también respondió. A ver, disculpa, no te entiendes, ¿me lo puedo repetir? ¿Por qué decís que compromete a tu familia? Digo, hasta ahora nosotros veníamos pensando que era algo que hizo Fede Bal, alguna actitud que tuvo, algún episodio que hizo pero que tuvo que ver solo con él. Ahora, si vos decís que comprometes a tu familia y que por eso Nazarena no salió a hablar, quiere decir que tu familia también estuvo implicada en esto. Claro, igual ya como te dije, es algo que me dejó confundido y me dejó, o sea, no es un episodio que tenga que ver con algo violento ni nada, ya como lo dije, lo estoy aclarando ahora para la gente que me está diciendo, me estoy inventando, me estoy aclarando ahora para no meter nada de más, ningún bocado de más que no haya habido ahí, porque si no yo ya, yo hubiera inventado cualquier otro tipo de cosa y la verdad que no es así y lo hubiera dejado mal a Federico, si a mí me sale hacerlo. Si vos contás esto, el que queda mal es Federico o el que queda mal es Federico y tu familia. No, la verdad que no voy a decir eso tampoco. Chicos, a ver, quiero aclarar algo, a ver, me está escribiendo el abogado de Fede. Nacho Giovanetone, me está escribiendo Carmen. Claro, ese es el tema, es lo que decíamos, Chino, que si se abre la expectativa. Quiero la copia de hoy, dice Nacho Giovanetone, cuanto antes. ¿La copia de qué? Perdón. Del programa. ¿Qué son esas preguntas, Tommy? Yo le aclaro al abogado, a Giovanetone, que así como yo no evalúo ni califico el trabajo de él, que él no califique el nuestro, somos periodistas y preguntamos. Es verdad. Con absoluta objetividad. Yo no me meto en su terreno, él no se mete en el mío. Es verdad. Aquí todas las preguntas son respetuosas. Este programa es pluralista. ¿Qué significa? Ponemos al aire a todos. Hemos puesto audios de la boda de Fedeval, hemos puesto notas de Fedeval, hemos puesto un resumen, un compendio del famoso móvil que Carmen le da a Lam, contando intimidades. Habló Barbie. Habló Barbie. Nazarena. Hemos escuchado a Nazarena, hemos escuchado a Lepucheta y en este caso escuchamos al Chino Agostini. Estoy podrido, podrido. Que se enojen con nosotros. Repodrido. Si querés Carmen Barbieri, me bloqueás. Bueno. Pero, espera. Uno trata de ser respetuoso y educado y se tiene que bancar este tipo de amenazas por teléfono. Si para Carmen Barbieri las preguntas intensivas son un delito, para mí las amenazas también son un delito. Nosotros aquí estamos preguntando con respeto y educación. Y tengo bien en claro quién soy como persona y como profesional. Y aquí preguntamos objetivamente, le preguntamos objetivamente a una persona que sale al aire a querer contar algo. Porque ese es nuestro trabajo. Que nadie, que nadie califique o que nadie intente emitir un juicio de valor sobre nuestro trabajo. Porque estamos trabajando. Aquí no nos ponemos ni de un lado ni del otro. Esto no es un ring. Esto es un programa de televisión. En el ring, señores, se ponen ustedes. Que se exponen. Nosotros aquí preguntamos, para intentar entender un poco el mapa, el contexto. Si me quiere bloquear Carmen, que me bloquee. El doctor Giovannettone puede acceder tranquilamente a la copia de este programa. Se va a dar cuenta que en este programa lo que reina es la neutralidad y la ecuanimidad. Que somos periodistas y estamos trabajando. No voy a soportar más en mi teléfono celular ningún tipo de amenaza. Perdón, Chino. Era una pequeña discreción. Perdón. Chino, volviendo. Porque me van a conocer son. Me van a conocer enojado. No, no. Soy el, perdón, Chino, no es con vos. Soy el periodista más respetuoso que hay en la tele. O por lo menos uno de los más respetuosos. Y creo que ustedes que trabajan conmigo dan fe. No voy a soportar ningún tipo de amenaza de nadie. Porque nadie le obligó a Carmen a sentarse en un móvil a contar, entre otras cosas, que Nazarena le había prometido que iba a ir a empezar una terapia. Lo contó ella. Ustedes abren la puerta. Ustedes prenden la luz. Ahora se la bancan, señores. Se bancan nuestras preguntas. Quería retomar con el Chino. Bueno, Chino, como escucharás, ¿no es cierto? Lo que está pasando. La realidad es que también todo, o sea, lo que decíamos recién nosotros, ¿no? Estás despertando un manto de dudas frente a lo que estás contando por la poca información que estás dando. Y esto hace que también, o sea, es una bola que no va a parar. ¿Entendés? Es algo que, bueno, que vos ahora acabás de abrir la puerta, a pesar de que no estés contando puntualmente qué pasó, estás abriendo la puerta para que esto siga. ¿Sos consciente? Sí, la verdad que sí. Ya la puerta se la abrí. Por eso te digo. Por ahí es mejor descartar cosas que no son antes de que se siga generando dudas. Está el abogado de Fede preguntando. Yo por eso quiero aclararle tanto al abogado como a Carmen, como a todos. Yo la verdad que no fue ningún episodio raro. Y no voy a decir que fue violencia ni nada, porque la verdad que no fue nada malo, nada que lo comprometa a él puntualmente. Me refiero a nada, ningún delito. Lo que pasa es que el tenor de la acusación que vos estás dando, si bien no estás diciendo que estás hablando de una bomba, estás hablando de algo, de que voy a salir a contar quién es el verdadero Fedeval, de que es un episodio que involucra a toda tu familia y que hace sufrir a tu familia. De quién es el verdadero Fedeval no, de algo que pasó con él en el medio de todo este barba hace un año y medio. ¿Y tiene algo que ver con lo que contó Carmen sobre el tratamiento psiquiátrico que se estaba pensando para Barbie? Algo que a Nazarena le dijo. La verdad es que yo no vi lo que contó ella, para nada. Eso lo contó Carmen, por eso te lo pregunto, si tiene que ver con eso. No tenía ni idea de eso, mirá que la verdad que lo estoy desayunando. Pero... ¿Tiene que ver con eso? No, la verdad que no. No, la verdad que no. No tiene nada que ver con eso. Quiero ya aclararlo, que no tiene nada que ver con nada de eso. Se tiene que ver con algo, con un episodio que yo viví con él, que fue raro y que fue confuso. Bien. Pero... Para pasar el limpio. Sí, Chino. Pero, al fin y al cabo, es una puerta nueva que si yo cuento un detalle, se abriría y se destaparía... No, la puerta ya se abrió. Te lamento informártelo, pero es así, porque evidentemente si vos estás diciendo que tenés algo para decir, pasa... Esto ya empieza a crecer, ¿entendés? Se empiezan a enterar todo el mundo. Está Carmen mirando, está indignada, está escribiéndole a Tommy muy enojada y con razón. Para mí es peor esto, ¿eh? Exacto. No contar lo que contarlo. Para mí. Está generando como un manto de dudas que no se sabe con qué tiene que ver y de repente decís que sí, que no. Yo entiendo que tal vez a lo mejor querés preservar a tu familia, pero me parece como que... No sé hasta qué punto estás preservándola haciendo toda esta incógnita, ¿no? Me siento como que estuviéramos jugando un enigmático con un hecho muy poco fortuito. Entonces, eso es lo que se genera a partir de tu negativa a decirlo. Bueno, voy a pensarlo. Bueno, por eso. ¿Te hace mal guardárselo? Efectivamente, evidentemente, si tanto revuelo causa, porque mi WhatsApp estalla, insisto, no voy a soportar ningún tipo de amenaza. Yo sé perfectamente lo que es un delito y lo que no es un delito. Y cuando algo llega a mi teléfono ya es mío. Y tengo derecho, todo el derecho del mundo, tengo todo el derecho del mundo de exponerlo. Todo el derecho del mundo. Y así todo estoy siendo muy medido. Evidentemente, esto que tiene para contar el chino no es una estupidez. No es una estupidez porque está, de verdad, están todos muy crispados y se la agarran con el mensajero. Pero más allá de eso, ya está. Tomi, para una pregunta. Del lado de Carmen o también el abogado de Fede, que recordemos es íntimo amigo, ¿hay alguna hipótesis de lo que puede llegar a contar el chino? Yo le estoy pidiendo a Nacho Giovanetone que quiero, a ver, más allá del enojo de ahora, es un gran abogado, es un gran tipo. Sí, pero Tomi, ¿se entiende? Porque se ataja de una manera que tiene miedo de algo. Yo le estoy pidiendo a Nacho, si quiere salir al aire, que salga al aire. No hay ningún problema, va a tener la copia de este programa, la van a ver, de que te ver, y no va a encontrar nada raro. Más que preguntas de periodistas o de entrevistados, ¿de verdad? Sí, sí, no. Ahora, estaría bueno que en vez de escribirnos tanto en el WhatsApp, salgan al aire. Si tienen algo para decir, que lo digan al aire. Esto es un programa de televisión. Sí, sí, sí. Esto es un programa de televisión. Y aquí ponemos todas las voces al aire. Es menester para nosotros escuchar todas las voces. Quiero preguntarte... ¿A Karin, Noelia, ni yo tomamos partido? No, para nada. Estamos preguntando porque además estás acusando, Chino, un hecho, ¿no es cierto?, desafortunado por lo que contás. Sí. Te pregunto, mientras estamos hablando, ¿recibiste algún mensaje de tu familia? ¿Sabés si están mirando el programa, si están al tanto? La verdad es que ni me... ni me... ni me fijé el... lo único... lo único que me estoy... lo único que me estoy... no sé si es el Instagram que me está explotando ahora. ¿Y qué te dicen? ¿Qué te dicen? No, nada. Hay gente que me banca como gente que no, pero yo la verdad que como vos dijiste, no sé quién lo dijo ahí, que tú eres una estupidez. Pero no es una estupidez y encima de todo, de verdad, quiero que lo sepan. Claro, por eso, ¿no? Porque también, a ver, hay que pensar, vos estás hablando y nosotros nos estamos imaginando un hecho de una gravedad gigante, ¿no? Porque ante la falta de información, lo que pensamos, por supuesto, es siempre lo peor. Vos hablás de una bomba, hablás de una cosa de la que todo el mundo va a hablar, de un secreto guardado bajo siete llaves y cuando digo guardado bajo siete llaves es guardado bajo la llave nazarena, que es la llave que nadie piensa que va a guardar nada. Entonces, es realmente algo que genera mucha expectativa. Fijate que ella es una de mi familia que si fuera a querer destapar eso no me mandaría un audio diciéndome que no lo diga. O sea... Por eso, por eso nos llama la atención. Si no fuera real, a eso voy. Entonces, está claro que es real, yo confío, por supuesto, en tu palabra, en que algo habrá pasado y que por algo te estás sintiendo así y por algo estás queriendo contar algo que todavía no podés, pero estoy segura que lo vas a terminar contando. Yo lo que te pregunto es qué tenor, o sea, qué gravedad tiene este episodio porque para vos a lo mejor algo gravísimo y tal vez a lo mejor es algo menor para el resto de la gente o si realmente es algo muy grave. No sé, te lo pregunto porque no sabemos, no podemos adivinar. No sé cómo se lo va a tomar la gente, lo único que sé es que nada, que es algo que es real, que es verdad, que implicó a mi familia y que no es a los tupides como dejeron. Una pregunta, Chino, una pregunta. ¿Puede ser un arreglo entre Fedeval y parte de tu familia que vos no estás de acuerdo con eso? Yo eso no, tampoco lo puedo decir. El día que yo lo diga, el día que yo lo diga, o sea, lo voy a aclarar en detalles, lo voy a dar. Chino, cuando vos... Espera, perdón, perdón, está llegando un audio del doctor Giovanni que está en el programa para que vea que somos justos y escuchamos todas las palabras. Una persona a quien yo respeto mucho, porque es un gran abogado, pero no es justo que arremeta contra nosotros. No es justo. A ver. Tommy, buenas tardes. Nadie está crispado, nadie está enojado con vos, por lo menos de mi parte no es así. Lo único que hice fue pedirte la copia del programa del día de hoy porque recién llego de una reunión, sí, y oh casualidad, posterior a la medida restrictiva que se conoció, nos desayunamos de esto. Entonces me interesa analizarlo concretivamente, pero de aquí no ha salido ni amenaza nada de lo que está transmitiendo. Es importante que lo haga. Bajo ningún punto de vista me llama la atención nada más esta nueva información, solamente, pero el abogado de Fedeval Furioso negativo, no es así. Está bien, me rectifico entonces, pero quiero decir una cosa. Sí. Lo conozco mucho a Nacho, es un tipo muy ameno, muy educado, muy educado. Nos tenemos que ir a un poco. Y el modo en el cual, el modo en el cual me abordó sin decir ni siquiera hola Tommy, buenas noches. Sí, no fue el mejor. Me pareció un tanto intimidante. Ahora que está hecha la aclaración, está todo bien. Aquí los queremos mucho a todos, insisto, aquí no tomamos partido. No hace falta quedarlo tampoco. No, pero ¿sabes lo que pasa? Que me da la sensación que sí. Me da la sensación que sí. Por lo enojada que está Carmen, me da la sensación que sí. No tenemos nada con la fe de Val. ahora, perdón Tommy, pero nos tenemos que ir a una pausa. Ahora después del...